Está, año 2010, 1631 línea, mando hidráulico, visión neumática, cuchilla de corte. Es una máquina que tiene poca hectárea, se ve muy bien. Estaba juguera, se ve nomás. En realidad 1500 no me ha llegado a un hectárea. Estas gomas se ven todas, todas tienen una raya así. Estos elementos, miren. Un poco huele. Un poco. Poco, poco. Y esta poco a poco. Y esta tiene un poquito más de pozo. Tiene un poquito de juego, pero esto no se ha ajustado todavía. Un poco huele. 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 Están viendo bien. Casi no tiene juego ahí, muy poquito. Esta está muy buena. No tanto igual Acá se ve Acá se ve Acá se ve Acá se ve